esta es la parte sur de jalpa zacatecas entrando por la carretera que viene de caballerías y de la pitaya por la carretera de revestimiento pasando por la meseta erritas voy entrando a la parte sur de lo que sería el pueblo que se ha extendido a lo que es acá para la mesa de tierritas construcciones nuevas voy acercándome a lo que sería antes el barrio del carmen ahora sería no sé cómo lo llamarán la misma colonia del carmen imagino voy cerca del arroyo de tiocleta si no me equivoco así es que corríjame si estoy equivocado de nombres aquí voy bajando ya se ve ya pavimentado los caminos este sería el puente del arroyo de tiocleto ojalá y esté correcto en los nombres hacía muchos años que no recorría esta parte de jalpa viniendo de los ranchos vecinos la parte sur de san jose de boracha de caballería de lojo de agua de jabonera antes entra uno aquí a caballo ya voy ingresando propiamente a lo que es el pueblo las calles principales aquí es la parte sur de jalpa muchos árboles se ve que está bien bien conservada la ciudad esta es una escuela que está aquí pegadita a la carretera los que conocen jalpa pues ya sabrán por dónde voy pasando esta es una avenida grande un boulevard grande que está a la entrada de la parte sur ahorita voy a dar vuelta para que lo conozcan los que no son de aquí y los que son pues ya sabrán dónde estoy me di vuelta a la izquierda como como yendo rumbo a guadalajara pero me voy a voy a regresar para que nada más es para conocer lo que es la entrada de jalpa aquí está una caseta de policía estoy por el rumbo de la quinta chilla allá adelante me regreso para ingresar a lo que es el pueblo la parte sur y así iré presentando varios videos de lo que es jalpa es muy grande el pueblo esta es la entrada la parte sur allá se ve el santuario al final y esta avenida da la a la bienvenida a lo que sería el pueblo en sí viniendo de guadalajara bueno así es que espero y les haya gustado nada más para que vayan conociendo les presento muchos segmentos de de jalpa son muchísimos lugares que hay que presentar es tiempo de noviembre es tiempo de secas no llueve por eso se ve un poco árido las calles bueno así es que ya paseamos por la parte sur de jalpa zacatecas aquí voy entrando propiamente ya lo que es el pueblo en sí y así les voy a presentar varios videos para que recuerden su jalpa la bella le dicen aquí es donde daban vuelta los autobuses bueno espero y les haya gustado y que recuerden su tierra jalpa jalpita la bella gracias y hasta el próximo hay varios videos de jalpa así es que busquenlo y recomiéndolos con sus amistades o familiares bueno hasta luego gracias gracias